Música Ciudad de México, un grupo de intelectuales, activistas y escritores solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que si hay pruebas contundentes en la investigación por probable, lavado, de dinero en contra de él. Aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, que la PGR actúe en consecuencia, si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos que la autoridad ministerial proceda en consecuencia, escribieron. Ricardo Anaya. Foto, el universal de lo contrario, señalaron, el uso de la PGR para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios o democracias totalmente disfuncionales. En una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, firmada por 57 intelectuales, periodistas, activistas e investigadores entre ellos Héctor Aguilar Camín, Christopher Domínguez, Enrique Krause, Héctor de Mauleón, Ricardo Rafael, José Goldenberg, entre otros, recordaron que México «Es una democracia joven con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público Federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano», señalaron. «Por ello ante la falta de autonomía del Ministerio Público Federal, usted presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable de este proceso», en la misiva recordaron como el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2015 abrió brechas de polarización en la sociedad, que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país. «Las personas que firmamos esta exigencia tenemos filiaciones políticas diversas y plurales. Por lo cual este posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura Ricardo Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios», señalaron que la decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos.